Bueno, y tenemos que hablar de las inundaciones en Salta, en Santa Victoria Este, para ser más precisos. Allí, bueno, reciente lo contábamos en nuestro Expreso de Noticias, más de 20.000 personas afectadas por la crecida histórica del río Pilcomayo. Este río que afectó y cortó la ruta número 54 y dejó aisladas a muchísimas personas. Vamos a hablar con Jorge Chayle, él es profesor allí en la zona y vive en Santa Victoria Este. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, Jorge. Muchas gracias por atendernos en este momento. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la situación actual allí? Bueno, la situación actual es que sigue cortada la ruta 54 en dos tramos. El primer tramo que estaría del pueblo de Santa Victoria, como yéndose a la ciudad de Tartagal, debe estar por lo menos a unos 8 o 9 kilómetros. Y después viene otro, a los 14 o 15 kilómetros estaría el segundo corte de ruta, ¿no? Que ha provocado el río Pilcomayo, lo que significa que el pueblo de Santa Victoria está totalmente aislado. Cuando decimos está totalmente aislado, no hay manera de llegar salvo que vaya una persona en helicóptero. Exactamente, claro. El único medio que nos puede comunicar es el puente aéreo, que actualmente se lo está utilizando para transportar mercaderías que son trasladadas a las comunidades a orígenes, porque son las más afectadas. Y hay comunidades a orígenes que la crecida del río Pilcomayo se la llevó totalmente. Y también, por supuesto, se lo está priorizando el traslado de algunas personas enfermas. ¿De cuántas personas aisladas estamos hablando, Jorge? De más o menos 3.000 personas aisladas. Estamos del otro lado del corte de ruta. 3.000 personas que quedaron del otro lado del corte de ruta. Sí, más o menos, sí. Ahora, Jorge, vos tomaste imágenes que se han viralizado en el momento en que la crecida y la fuerza del río termina por cortar esta ruta. Sí, ese sería, diríamos así, el primer corte en esa imagen que no creía que se haya viralizado, no creía que se viralizó tanto. Fue eso, más o menos, a las 9 de la mañana de ayer. El corte se dio a la madrugada, eso de las 4 o 5 de la mañana. Bueno, ese ancho de ruta que se llevó ahí en el video es de 10 metros, 20 metros. Ahora el ancho ese ya es casi de 50 metros. ¿50 metros ya de ancho? Sí. ¿Y la correntada? Sigue la misma con la fuerza que trae el río Pelicomayo, exactamente lo mismo. Es decir, fue comiendo, sigue comiendo en la ruta. Sigue comiendo en los tramos de la ruta. Exactamente. ¿Y cómo hacen, Jorge, en este momento con los aprovisionamientos? ¿Cómo hacen con los víveres para la gente que está allí aislada? Bueno, por ahora no hay carencia de víveres. No estamos dando maña con lo que hay. La municipalidad ya tiene un comedor en el cual está distribuyendo especialmente a las personas de la municipalidad, a los que están trabajando fuerte. Es un pueblo que está trabajando todo el día con unas barreras en el cinturón ese que está defendiendo, que nosotros le llamamos el anillo. Sí. El anillo de tierra, se lo está reforzando, le están poniendo bolsas de arena y de tierra para ir reforzándolo. Y hay un comedor en el cual uno puede haber, o en algunos casos, bueno, tarse maña como se puede, diríamos. Claro. ¿Y con los temas médicos? Ya está el Comité de Emergencia de la provincia de Salta, que cuenta con, ya hay médicos, está Cruz Roja, está el Samec de acá de la provincia de Salta, está Defensa Civil, está la Policía de la provincia que tienen gomones, tienen lanchas con enfermeros, que ellos están pendientes y recorriendo la parte más fuerte, que sería la parte de la salud, especialmente de los pobladores de las comunidades aborígenes que se quedaron, que no salieron. Porque hay que reconocer que esta oleada de evacuados fue hace como cuatro o cinco días atrás, en donde ese día, la noche, se esperaba la crecida del río Pilcomayo. No pasó. Después de dos días vino. Nos agarró de sorpresa a los que nos quedamos en este momento. O sea que, en realidad, la evacuación se anticipó a la crecida del Pilcomayo, porque ustedes sabían que venía, pero, bueno, hay mucha gente que igualmente quedó aislada. Claro, claro. El pico máximo que se había dado en Bolivia era hace cuatro o cinco días atrás. Eso ha dado una alerta roja a Defensa Civil y, fundamentalmente, al Comité de Emergencia, que había solicitado al municipio que evacúen. Ahí se hizo la masiva evacuación de casi 10.000 personas de las comunidades aborígenes y del pueblo de Santa Victoria. Ese día de la evacuación, se esperaba la crecida a la noche o a las primeras horas de la madrugada del otro día. No se dio. Pasó 24 horas y, como no se había dado la crecida del río Pilcomayo, muchos creyeron que no iba a venir. Por eso es que van a ver que los medios televisivos que estuvieron presentes, la mayoría de los colectivos que habían llegado y todo lo demás, se fueron convencidos de que la crecida. Y después vino la crecida, que es la que estamos ahora padeciendo. Claro, para los contemos, Jorge, para aquellos que no lo saben, que Santa Victoria Este queda allí en el límite con Bolivia, ¿no? Y que la crecida, lo que sucede en Bolivia, finalmente termina bajando para allí. Sí, exactamente. El río Pilcomayo nace en las partes altas de Bolivia. Claro. Cuando las lluvias son fuertes en Bolivia, la cantidad de agua que cae en Bolivia van a parar al río Pilcomayo boliviano. En esa zona de Bolivia están en zonas altas. Entonces baja con una fuerza y una rapidez muy grande hasta la parte argentina. Sería como un tobogán, diríamos así. Claro, claro. Entonces llega con esa fuerza y en este caso es histórico la crecida del río Pilcomayo. Estamos a siete metros y medio en Misión La Paz. Hace mucho que no se da esto. Esto ha provocado que el río Pilcomayo vuelva a buscar tal vez los cauces naturales. Y Santa Victoria, muchísimos años atrás, como Santa María y estos lugares que se lo ha llevado, eran cauces del río Pilcomayo. Ah, mirá. Es un buen dato ese que estás dando. La crecida histórica que ahora llega a siete metros y medio, si yo no recuerdo mal, hace algunos años fue noticia también porque era de cinco metros y pico. O sea que ahora alcanzó realmente su máximo. Sí, sí, sí. Tuvimos crecidas con cinco metros y medio, con seis metros. Ya inundaba comunidades aborígenes también al pueblo. Esta vez ha sorprendido a todos con siete metros y medio, en donde podemos hablar de comunidades que se la llevó totalmente. Monte Calmero, La Curbita, Hito 1, Pozo del Tigre, que son los más evacuados, ¿no? Sí. Los que están en Tartagalli y en Aguaray, ¿no? En Aguaray. Los que están acá. Claro. Y los anillos que recién mencionabas que se están reforzando, ¿ustedes temen que puedan ceder esos anillos y allí, bueno, las consecuencias serían aún peores? Sí, hay un anillo que se hizo casualmente por las inundaciones, un anillo de tierra que tiene una altura de más o menos un metro y medio, dos metros en algunas partes, y es el que cierra todo lo que es el pueblo de Santa Victoria. Ese anillo ha sido como una barrera de contención muchas veces cuando el agua quiso entrar al pueblo. Nunca hemos tenido esta altura de estar a casi medio metro de poder estar para rebalsar, diríamos, aquí el pueblo. Por eso es que se ha ayudado y se está poniendo bolsas de arena sobre el anillo para que el río no peche y pueda ingresar el agua hasta Santa Victoria, hasta el pueblo. Claro, tal cual. Ahora, Jorge, ¿qué necesitan hoy? ¿En qué se puede ayudar desde aquí? Bueno, es decir, por más de que le pidamos, no puede ingresar, no pueden llegar las donaciones. La mayoría de las donaciones, nuestro país con un corazón enorme, del cual le agradezco enormemente, está haciendo distintas campañas con distintas fundaciones, lo hemos visto así por los medios nacionales, es una enorme satisfacción ver cómo nuestro pueblo argentino se ha puesto la patriada de poder ayudarnos. No puede llegar, no puede llegar, porque la ruta está cortada. Claro. El puente aéreo lo único que hace es transportar cosas esenciales, elementales, alimentos para las comunidades que están totalmente aisladas, medicamentos y trasladar esto. Es decir, esto se daría cuando se pueda restablecer el puente terrestre. Claro. ¿Y qué se necesita? Se necesita de todo, porque hay comunidades que hicieron sin nada. Mientras yo estaba charlando esta mañana con una persona por teléfono, le decía, mientras en este momento, en febrero, tendríamos que estar hablando del inicio de un ciclo lectivo, hoy tenemos que hablar en muchas comunidades aborígenes de que nuestros niños se han quedado sin escuela, inútiles, sin casa, sin ganas de poder estudiar. Los anhelos y los sueños de una familia que se lo había construido durante toda su vida se ha quedado sin nada. Es decir, en febrero nosotros estamos pensando en otra cosa que lo que ustedes están pensando ahora. Claro, totalmente. Ahora, Jorge, el tema será entonces después, como bien decís vos, más allá de la enorme solidaridad argentina en general. Hoy no pueden llegar las cosas, pero cuando las aguas se aquieten, cuando las cosas pasen, bueno, van a realmente necesitar de todo para reconstruir viviendas, temas de higiene, por supuesto, ¿no? Sí, yo les cuento a toda nuestra audiencia. Esta inundación que ha sido histórica ha ahogado a muchos animales. Yo casualmente fui a ver cómo estaba el corte de ruta y ya se está sintiendo el dolor a animales muertos. Hay unas altas temperaturas, lo que está significando es que va a potencializar el dolor de animales muertos. Cuando bajen un poco las aguas va a ser muy difícil, los animales que han muerto, las alimañas que van a salir. Es decir, todo lo que viene y conlleva a una gran inundación, ¿no? No solamente de la parte de la salud, de la higiene, de la atención, sino también en todos los ámbitos, en lo social, en lo personal, en lo familiar, hasta en lo psicológico. Imagínense, una familia que sabía que en este lugar tenía su casa y hoy va y cree que no hay nada, ¿no? Son muchas cosas, muchas cosas. Totalmente, totalmente y no olvidarnos, ¿no? Y seguir de cerca cómo sigue la situación después. Jorge, la verdad que te agradecemos enormemente que te hayas tomado este tiempo en un día como este para hablar con nosotros y contar con la Nación para cualquier cosa que necesites. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Quiero aprovechar este medio para agradecer al pueblo argentino, de parte de todo el pueblo de Santa Victoria, de toda la localidad de Santa Victoria, de parte de todos los inundados. Gracias. Gracias. Gracias porque sé que se está haciendo mucho por nosotros. Lamentablemente tenemos que hacer noticias por una situación tan compleja y tan difícil. Pero de todos modos quiero que sepan que en este rincón de la patria, de esta zona tripartita muy, muy extrema, también somos argentinos. Por supuesto. Y queremos que se acuerden de nosotros y que cuando pase la inundación nos pongamos todos los pantalones largos y veamos qué podemos hacer para que restablecerles los sueños, las ganas a todo nuestro pueblo de Santa Victoria. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Jorge. Un beso grande. No, gracias. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Un beso grande. Bueno, cualquiera se ayuda. Gracias.